Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Anela Díaz y le doy la bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy martes 15 de noviembre, esta es parte de la información más importante acontecida hasta el momento. Indemnizan a defraudados de cajas de ahorro. Grandes retos se enfrenta a Gavino Cue, señalan oaxaqueños. Profesores y ambulantes se apostan en el Zócalo. Mantiene Cue estrecha relación con Magisterio. Luego de 11 años de espera, el gobierno del Estado indemnizó a defraudados de cajas de ahorro con un 70% del dinero perdido. A continuación los detalles. Con una inversión de 309 millones de pesos, defraudados de las cajas de ahorro Sacriputla, Casando, Nuevo Milenio y Cofía, que integran el Frente Único de Ahorradores Defraudados, recibieron cheques por parte del gobierno estatal, con lo que les fue devuelto el 70% de ahorros perdidos. El dinero correspondiente estaba disponible desde hace dos años. Sin embargo, el entonces gobierno lo mantenía en el banco generando intereses y no fue entregado con oportunidad a las 12.000 familias estafadas. El mandatario estatal Gabino Cue solicitó a las personas registrarse en el padrón de pago para que puedan realizar el trámite necesario y pidió tener cuidado con el recurso otorgado a fin de no depositarlo nuevamente en cajas de ahorro fantasma. Una situación de enorme complejidad por tratarse de personas humildes cuyas condiciones de exclusión a los servicios financieros de la banca comercial los orillaron a recurrir a este tipo de instituciones de gran fragilidad financiera, oredorosa, origen y procedimientos. Por su parte, la representante de las familias defraudadas por cajas de ahorro en Santiago Jamiltepec, Sotera Alejandra García Reyes, quien ha encabezado la lucha de este sector desde el año 2000, informó que durante estos 11 años muchos de sus compañeros desistieron, por lo que no podrán recuperar su dinero robado. Sin embargo, ella siempre tuvo fe en que el cambio se cumpliría con la llegada de Gabino Cue al gobierno. Pero nosotros no la hemos perdido y no la perdimos y prueba de que confiamos en el buen corazón del señor gobernador y nos cumplió porque nosotros sabíamos desde antes que él sí nos iba a cumplir. Para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba. A propósito del primer informe de gobierno y para conocer cómo califica la sociedad oaxaqueña el desempeño del gobernador del estado Gabino Cue Montagudo a un año de la transición democrática, le presento el siguiente sondeo. A unas horas que el mandatario estatal Gabino Cue rinda su primer informe de gobierno, la ciudadanía considera que su administración se enfrenta a grandes retos, pues es imposible cambiar de la noche a la mañana el daño que gobiernos anteriores han realizado al pueblo oaxaqueño. Bueno, me parece que el señor Rabino Cue ha sido un buen hombre en primer lugar y está luchando con todo lo que puede. Él tiene buenas intenciones porque quisiera limpiar todo lo que está mal hecho, pero es muy difícil acabar con esos demonios de un momento a otro porque son problemas muy a fondo, ¿sí? De muchos años atrás. Realizando un balance general, la ciudadanía coincidió que un año es poco tiempo para comenzar a ver cambios, sin embargo, están sentadas las bases para alcanzar una verdadera transición democrática. Sí, le queda mucho que hacer al pobre señor Gabino. Como le digo, pues todas las fechorías, digo yo, que le dejaron principalmente Ulises. Hay gente que por cualquier cosa se está quejando. Oaxaca es una ciudad donde el que no quiere no grita, ¿no? Pero pues, y hay que pensar que también eso, pues no nos lleva a nada, ¿no? Y la gente que grita y que se manifiesta, pues ojalá que lo, que se pusieran también del otro lado y trabajaran, ¿no? Porque no nada más es pedir, sino también hay que saber qué dar. Le recuerdo que pueden mantenerse informado a través de www.sintesis.mx-oaxaca. Así también le invito a consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y volvemos con más información. Me comprometí a impulsar la economía y generar mayor inversión para el bienestar de los oaxaqueños y te cumplí. Con el Fondo Oaxaca y otros programas, más de mil pequeñas y medianas empresas oaxaqueñas accedieron a créditos preferenciales por mil millones de pesos para diversos tipos de apoyo. De igual manera, despertamos gran confianza en nuevos inversionistas que muy pronto invertirán aquí. Con estas acciones, por primera vez nos colocamos en los primeros lugares a nivel nacional en la creación de empleo. Primer informe de gobierno, generando bienestar. Con 19 años en México, el proyecto Sintesis cumple su primer aniversario en Oaxaca y lo festeja ofreciendo la mayor calidad en información a través de sus tres canales de comunicación. Sintesis semanario. Por segundo año consecutivo, Sintesis es reconocido por la Society for News Design debido a su innovación y diseño. Sintesis en línea. La inmediatez y eficacia que las nuevas formas de comunicación requieren con información minuto a minuto. Sintesis televisión. La mejor alternativa de la información más importante generada día a día. La Asociación Periodística Sintesis forma parte de la Fundación para la Libertad de Expresión Fundalex, cuyos objetivos como la difusión, defensa y promoción de la libertad contribuyen a la unidad, crecimiento y la seguridad de nuestro país. Porque sin libre expresión no hay libertad. En Oaxaca la labor continúa. Estamos preparados para los nuevos retos. Sintesis Oaxaca. Me comprometía que los oaxaqueños que más lo necesitan tendrían apoyos de mi gobierno y te cumplí. Más de un millón de personas tienen acceso a programas de asistencia que mejoran su calidad de vida. Por primera vez en Oaxaca se otorgan pensiones alimentarias a los más vulnerables, becas para concluir los estudios universitarios, uniformes y útiles escolares gratuitos y tratamientos médicos contra el papiloma. Así, con el esfuerzo de todos, instalamos este año 2.200 cocinas comunitarias en zonas apartadas, garantizando una mejor nutrición para nuestros niños. Primer informe de gobierno, generando bienestar. Sintesis Oaxaca abre sus canales de difusión para que puedas darte a conocer. Sintesis en línea. Sintesis televisión. Sintesis semanario. Anúnciate con nosotros y descubre nuevas oportunidades para tu negocio. Enseguida le presento lo más importante a nivel nacional, en breve. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que las primeras investigaciones sobre el percance donde perdió la vida el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y siete funcionarios más, permiten establecer la hipótesis que el accidente se originó por las condiciones del clima y no porque el piloto haya perdido el control del helicóptero. El subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Martínez, afirmó que el regreso del secretario de Educación Pública, Alonso Lujamio Irazabal, está condicionado por su estado de salud. El aspirante a la presidencia de la República, Marcelo Obrard, dijo que será vital que exista unidad en las decisiones que se tomen sobre quién será el candidato de la izquierda a la presidencia de la República. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, aseguró que al fortalecer las acciones de protección civil se cumple con el mandato de la constitucional de proteger y promover los derechos humanos. Profesores de la Sección 22 del CENTE instalaron una mesa de denuncia al exterior del Palacio de Gobierno para exigir cumplimiento a su pliego petitorio, en el cual resalta la presentación con vida de los profesores Carlos René Román Salazar y Guadalupe Hernández. La gremial anunció que en el marco del primer informe de actividades del gobernador del estado, Gabino Cue, hoy realizarán una marcha que partirá de los cuatro puntos de la capital, Crucero de Cinco Señores, Yepo, Viguera y Jojo, que contará con la participación de diversas organizaciones sociales y comerciales. Asimismo, vendedores ambulantes adheridos al Frente Único de Comerciantes se instalaron en la plancha del Zócalo con el fin de denunciar el acoso del que supuestamente han sido víctimas por parte de inspectores y policías municipales y exigir mayores espacios para expender sus productos. Por primera vez en su administración, el gobernador del estado, Gabino Cue, entregará su informe de actividades ante el Congreso local, donde dará a conocer los resultados que ha obtenido su gobierno en este primer año de ejercicio. En este marco, el magisterio oaxaqueño anunció diversas movilizaciones, sin embargo, el mandatario estatal indicó que mantiene una excelente relación con la Sección 22 y dijo estar enterado de la marcha e instalación de un módulo de denuncia en el Zócalo capitalino. La entrega del primer informe de gobierno ha levantado el rumor de reclamos que realizarán los diputados priistas al trabajo desempeñado, sin embargo, el mandatario sostuvo que no existirá confrontación alguna con los legisladores de oposición. A diferencia del pasado es que voy a ir yo, voy a dar un mensaje muy breve de 20 minutos, 30 minutos y habrá una respuesta del presidente de la mesa directiva o presidenta de la mesa directiva que hoy elija. Es lo que dice la ley. Ya después, si modificamos la ley, podemos entrar a otro tipo de diálogo, pero yo tengo muy buena relación con las diputadas y diputados de todos los partidos que me acompañaron en la alianza y con los compañeros del PRI no tengo ningún problema con ellos. Más de 1.100 alumnos de Santa Cruz, Jocotlán, que cursan preescolar y primaria, recibieron un par de zapatos como parte del programa Gratitud, con el que se busca abatir los índices de rezago social y coadyuvar al desarrollo infantil. El edil José Julio Antonio Aquino, acompañado de la presidenta del DIF estatal, Mane Sánchez Cámara, hicieron la entrega simbólica de calzado a siete niños. Antonio Aquino señaló que el programa Gratitud opera con un recurso superior a los 8 millones de pesos, impulsando con ellos diversas formas de apoyo a los pobladores de Jojo. Respecto al informe de actividades del mandatario estatal Gavino Cue, consideró que el gobierno ha cumplido con las expectativas planteadas en este municipio, aunque aún hay grandes retos, pero está convencido que con el paso del tiempo se irán aminorando. Estamos atendiendo, como lo decía hace un rato, no una acción de carácter popular, sino una acción de resultados que impacta de manera directa en el tema central que libera a los pueblos, que es la educación. Es momento de hacer un corte comercial y volvemos con más información. Sintesis Oaxaca abre sus canales de difusión para que puedas darte a conocer. Sintesis en línea. Sintesis televisión. Sintesis semanario. Anúnciate con nosotros y descubre nuevas oportunidades para tu negocio. Me comprometí a impulsar una obra pública para tu bienestar y te cumplí. Terminamos más de 700 obras inconclusas del gobierno anterior e iniciamos la construcción de poco más de 6.000 obras en infraestructura básica que serán realizadas casi en su totalidad por empresas oaxaqueñas. Primer informe de gobierno. Generando bienestar.